¿Se imagina poder plasmar esos hermosos paisajes en una hoja de papel? Con tan solo una cartulina, una esponja, 15 colores diferentes y mucha imaginación, es como Gerardo Sánchez Gutiérrez, de 24 años de edad, logra capturar y llevar a la realidad aquellos momentos únicos que nos hacen soñar. Gerardo es pintor urbano, se gana la vida coloreando paisajes, amaneceres y animales en cualquier plaza o zona de afluencia. De la ciudad, tiene 5 años pintando y su historia no es nada distinta a la de miles de jóvenes que tienen que luchar por sacar a su familia adelante. Pues iba a ver la pintura y me fascinó el arte, cómo se hacían los paisajes, todo eso con las latas. Ya fue cuando empecé a intentarlo, quedé sin trabajo en una temporada y ya por eso empecé a dibujar. De hecho casi que esa fue la necesidad, no había dinero, tenía que sacar dinero para los gastos, todo eso. Ya luego pues como así que eran bajos los sueldos, creo que buscar algo y fue la pintura, la que empecé a ayudar a sacar adelante todo. Durante el día, el originario de Puebla descansa de las largas y desgastantes jornadas laborales y al caer la noche empieza la magia. Esas hojas en blanco comienzan a cobrar vida ante el asombro de los curiosos que observan con detenimiento cada trazo que va haciendo ese maestro del aerosol. Pero el verdadero arte está aquí, en las calles, es donde deberíamos de buscar y apoyar sobre todo porque ese tipo de personas que están en lo oculto ahora sí y en realidad son los verdaderos artistas que no tienen etiqueta, solamente sus manos y su capacidad mental ahora sí para hacer ese tipo de cosas. Me llamó mucho la atención la forma en la que lo hizo y está muy padre. ¿Más se gustó? Sí, pero yo creo que promover de esta manera los paisajes, por lo menos de Veracruz, debemos de ayudarlo, por lo menos se le promueva para que podamos comprar su producto. Desde las 7 de la noche y hasta las 1 o 2 de la madrugada, este joven llega a pintar hasta 200 cuadros y aunque es una actividad peligrosa para su salud, él asegura que está satisfecho con su trabajo, el cual heredó de su padre y su tío. Seguir pintando hasta que el cuerpo me ayude, porque hace daño a los pulmones y toda la cintura, hasta que pueda pintar unos cuantos años más. Camiones, motos, paredes y cualquier lienzo en blanco son el escenario perfecto para que este artista logre plasmar imágenes que muchas veces suelen ser mejores que la realidad. Con imágenes de Julio Ramón, Javier Madrigal, más noticias.